Hemos tenido unos inconvenientes desde el día viernes de la semana pasada, el lunes, y hoy otra vez se volvió a suscitar. Como ya hemos dicho anteriormente, es un problema que se maneja desde Nación, según lo que nos habían informado oportunamente la gente de Nación, es la sobrecarga que están teniendo ellos en todo el país, por el inicio de clases obviamente, y el sistema al verse saturado por ahí colapsa, y bueno, nosotros como municipio salimos a dar la cara y venir a explicar esta situación que estamos teniendo, que obviamente nos excede a nosotros desde un sistema que lo único que hacemos nosotros es replicarlo acá para que lo pueda absorber lo que es Información Nación. ¿Está normalizado el sistema en estos momentos? Bueno, hasta hoy en la mañana todavía no estaba dado de alta, se estima que sí, que en el transcurso de la tarde se vuelve otra vez a poner online, así que calculamos que el día de mañana, y esperamos tener un resultado favorable al respecto y volver a continuar con los turnos que se fueron dando en el transcurso del día de ayer y de hoy. Con respecto a la demanda que tiene la SUBE, los chicos que tienen este beneficio deben acudir a los mismos lugares en donde se recargaban el año pasado, por ejemplo? Sí, si es un trámite por primera vez o por pérdida, extravío o rotura su tarjeta, está Tarjebus, que se encuentra en Santa Fe 3 de Abril, que es el único lugar donde se puede realizar ese trámite. Después, si es una renovación, lo que vendría a ser el alta nuevamente de la gratuidad, tenemos las delegaciones del doctor Nicolini, del barrio Balbán, la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, que son, digamos, los lugares, por mencionarte algunos de los lugares, que se dio a conocer a través de las páginas del municipio. ¿Requisitos? Requisitos son los que están estipulados, el DNI, la tarjeta para la recarga y la constancia de alumno, que es lo que estábamos solicitando, que es lo que por ahí se demoró un poco la institución educativa en darlo, pero bueno, es lo que generó también un poquito este cuello de botella que hoy en día nos está complicando un poco la situación. ¡Gracias!